Este fin de semana los líderes del mundo leerán un artículo que avergonzará al petrismo por Julio César Iglesias. The Economist, quizá la revista más influyente del planeta, resumió las sombras de corrupción sobre el gobierno de Gustavo Petro. Lo más doloroso es la última frase de la nota. El artículo titulado El primer presidente izquierdista de Colombia está envuelto en escándalos hace un resumen de los escándalos que ha enfrentado Petro en apenas año y medio de mandato. Tan, tan, tan escandaloso, subtitula La Publicación. La revista explica que tanto el hijo, el hermano, como las jefes de gabinete están bajo investigación y que en el caso de Nicolás Petro las pruebas en su contra incluyen maletines con plata, mansiones caribeñas y 281 mil dólares. Aclara que el caso del hijo del presidente es solo uno de una, ojo a la palabra, constelación de escándalos, y que en apenas 18 meses de gobierno las esperanzas que había sobre el mandatario izquierdista se están desvaneciendo. Los pecados del hijo, así subtitulan el relato de las acusaciones que se han hecho sobre Nicolás Petro. De acuerdo a los fiscales, tomó sobornos de figuras conocidas incluyendo un narcotraficante y el hijo de un empresario con vínculos paramilitares. Vaya vergüenza. Pero quizás lo más grave es la siguiente pregunta que aparece en este mismo párrafo y que plantea un interrogante sobre la legitimidad de la democracia colombiana. Lo crucial del asunto es si este dinero sucio ayudó a su padre a llegar al poder en 2022. Oso intencional. Además de Economist, menciona el papel del hoy presidente de Copetrol, Ricardo Roa. No es muy bueno para Copetrol que su presidente esté siendo cuestionado por corrupción en la revista más influyente del mundo. El otro escándalo que menciona es el de Laura Sarabia. Compara el oscuro episodio de Sarabia con una telenovela y menciona que incluyó también una maleta llena de efectivo, un detector de mentiras y una niñera. Todo un circo. The Economics consultó a Sergio Guzmán, quien explicó que toda esta situación ha puesto una sombra sobre el resto de la gestión de Petrol. Y entre otros factores ha generado que la aprobación del presidente caiga hasta el 33%. Y no sale tampoco bien librado el expresidente Álvaro Uribe, sobre quien también existen investigaciones en marcha relacionadas con vínculos paramilitares y manipulación de testigos. Mejor dicho, qué bonito país. Y la conclusión del articulista es la piaria. A menos de que Petrol pueda darle vuelta a estos asuntos, su coalición Pacto Histórico se convertirá justo en eso, en historia.